La caída de árboles se convirtió durante los últimos días en el problema más recurrente que llega a la Comisión Local de Emergencia, en medio de los dos meses más lluviosos como son septiembre y octubre. Algunos cayeron sobre casas y otros también se reportaron sobre vehículos, esto último principalmente en el sector de Dominical. Son incidentes con árboles, es decir, hace un muchacho le cayó un árbol en una casita, bueno, gracias a ella se activó ahí una ayuda con el IMAS y el Comité de Emergencia se intervino y la municipalidad, entonces de ahí poco a poco vamos saliendo. Sí, recordarle a las personas que cuando hay incidentes deben de reportarlos al 911, porque la Comisión por protocolo tiene que tener el reporte del 911 para poder activar el Fondo de Emergencia, si no, viera lo que cuesta activar el Fondo de Emergencia si no hay un reporte del 911. La Comisión hace un llamado para que las personas hagan la denuncia al 911 si se presenta un tema de ese tipo, pues si no hay algún reporte la Comisión no puede colaborar con los afectados. Sí, porque debiera que al menos este muchacho no reportó nada al 911, bueno, bueno, seguro desconocía, sin embargo, ya le digo, siempre se le activó la ayuda, ¿verdad? Y también hay personas que, digamos, el 14, el 15 en la tarde, que llovió fuerte, ¿verdad? La quebrada a vueltas ahí en la tierra prometida se rebalsó, no inundó casas, pero sí anduvo por los patios de las casas, pero no hubo reportes al 911. Entonces, la Comisión no puede activar el Fondo de Emergencia. ¿Qué es lo que se hace en ese caso? Pues contratar una draga para que haga una limpieza del cauce, para que la próxima lluvia no se rebalse, no se desborde. Entonces, no hay esos reportes que son muy necesarios, ¿verdad? Les recuerdo a la población que inmediatamente llamen al 911. En medio de lo más fuerte del invierno, también en la Comisión se toparon con problemas con movimientos de tierra, que ponen en peligro casas y, obviamente, a los habitantes de las mismas. Y otro asunto que se ha estado presentando muy común ahora, es que los dueños de propiedades hacen movimientos de tierra sin solicitar el permiso municipal, ni tener la dirección de un ingeniero. Cuando se va a hacer un movimiento de tierra, así sea la propiedad mía, yo tengo que sacar un permiso y tengo que tener un ingeniero que me dirija cómo es el movimiento que yo voy a hacer. Le digo por qué en Villanueva se está presentando un caso con un vecino y los vecinos colindantes. Les hizo un movimiento de tierra, les hizo un corte vertical y las casas prácticamente están en el aire. Quiere decir que si se viene una lluvia muy fuerte y esas casas se caen, el señor que hizo el movimiento de tierra tiene que correr con los costos de reparación en caso de que sean materiales. Pero ya a vidas humanas no debemos de jugar con eso. Entonces, a todas las personas que vean que el vecino va a hacer un movimiento de tierra, que por favor nos lo hagan saber y para preguntar a la municipalidad a ver si tiene los movimientos de tierra, porque es muy peligroso. La Comisión Local de Emergencia dice estar preparada para cualquier afectación que venga durante el cierre del mes de septiembre y el mes de octubre.